¡Suscríbete al canal! Que siendo un niño, pero ahora acaba de sacar un tema que lo ha grabado hace muy poco tiempo y viene al programa de Robert a presentarlo oficialmente. Para mí es un placer recibir a Nano Méndez. Nano, muy buenas. Muy buenas, Robert. ¿Cómo estás? Bien, 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 tranquilo. ¿Estás tranquilo? ¿Estás bien? ¿Estás contento con lo que estás haciendo? Porque sobre todo tenemos que destacar, claro, es que resulta que te ven solo y dirán pero si Nano Méndez siempre ha ido acompañado, ha ido de la mano de otro compañero. ¿Pero qué ha pasado? Que cada uno vamos a coger nuestra carrera independiente, vamos a seguir haciendo música, mantenemos la amistad en la calle y nada, mi apoyo lo van a tener ellos y yo sé que yo tengo el apoyo de mis otros compañeros. Oye, ¿y por qué habéis tomado esta decisión? Ya llevabais mucho tiempo trabajando juntos, teníais ganas de hacer cosas solos también, un poco, bueno, pues desarrollar vuestra carrera cada uno por su lado, ¿no? Claro, yo he decidido que voy a tomar mi rumbo yo solo, porque al fin y al cabo yo trabajo mejor solo, la verdad, quiero ser mi propio jefe. Oye, pero aquí no se producirá eso de mejor solo que mal acompañado, ¿no? Que va, que va, para nada, para nada. Ellos son unos pedazos de artistas y son unos pedazos de personas. Simplemente que ellos decidieron coger mi camino por mi lado y ya está, yo voy a trabajar y lo que he dicho antes, que ellos van a tener mi apoyo y yo tengo el apoyo de ellos. Oye, esto nos quita, Nano, que en alguna ocasión puntualmente os juntéis para hacer cositas, ¿no? Tenemos temas ahí pendientes los tres y hay proyectos, hay proyectos que no... ¿Aquí no acaba la cosa definitivamente? Claro que no, claro que no. Nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo música, pero ya ahora es mi tiempo y voy pa'lante. Voy yo solo pa'lante. Y ahora acabas de grabar un tema al que yo he hecho referencia hace tan solo segundos, que es este, Baila sola. ¿Cómo ha surgido este tema? ¿A qué le escribes? ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué quieres transmitirnos? Yo esto lo escribo para las mujeres que están en la discoteca, en verdad, que están bailando, que quieren disfrutar, que en verdad no van pa' lo que van, que van pa' lo suyo, van pa' bailar, pa' disfrutar. Porque es lo que yo te hablo, ¿sabes? Yo no te puedo hablar de otras cosas, yo te cuento lo que hay. Yo te hablo de discotecas, de mujeres, de fiestas y nada. ¿Y del día a día? Y del día a día, claro. Yo hago música pa' que la gente se motive, no pa' que la gente piense ni se raye ni mucho menos. Oye, pero tú, Nano... Hombre, es que a mí me parece muy importante, Nano, que se le escriba al día a día a las cuestiones diarias de los jóvenes de hoy día, pero entre esas cuestiones entra lo que es el amor también, ¿no? Claro, yo también he sacado un temita hace poco, que es un poco ya más especial, que es con mi compañero de Volquí, y lo sacamos en verdad por el amor, por el amor, por amor. Es que me encanta, me encanta, Nano. Me encanta, porque él es una persona que, como pueden comprobar, es constante lo que quiere hacer. Él quiere hacer música, ya mucho tiempo hace reggaetón y trap, como hemos comentado anteriormente. ¿Y quiere seguir en la misma línea, Nano? En verdad no me cierro tampoco a otro género de música, ¿sabes? Estoy abierto. También tengo por ahí un par de colaboraciones que son bachatas, son otro rollo, ¿sabes? Que no, que yo soy muy polifacético, me gusta todo tipo, todo género de música me gusta en verdad. Y donde yo sepa que puedo un track and tapo, ahí echaré. Hombre, eso quiero decir, para que ustedes vean desde casa, aunque seamos conscientes y llevemos siempre por delante que crece la ciudad del flamenco, evidentemente somos patrimonio de la humanidad, somos conocidos por uno de los elementos fundamentales en todo el mundo, que es el flamenco. Pero que aquí hay jóvenes que hacen otro tipo de música y pueden llegar a alcanzar el éxito. Claro, estamos luchando, hoy nos vamos para Málaga, que tenemos por ahí un par de cositas pendientes y yo voy a seguir trabajando hasta que llegue mi momento. Si no llega, pues bueno, yo disfruto del camino igualmente y si llega, pues nada, con los brazos abiertos. De todas formas, tu momento está llegando. Sí, sí, ya nos vamos, ya nos vamos. Está llegando porque cosas estás haciendo. Así que, Nano, gracias por venir al programa. Y ahora, pues les dejo, vamos a presentar oficialmente lo que es Baila Sola en la voz y en la música y en la producción de este gran artista, como les digo, que responda al nombre de Nano Méndez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!